yo 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 que pasa gente que pasa moderfucas vamos a hablar de suar kingdom vamos a hacerle un poco de seguimiento yo la verdad que estoy contento un poco de revuelo al principio porque bueno salió a la venta la gente se pone al token sube la gente compra arriba el token baja la gente ha perdido dinero en fin eso tenéis que entender que eso no es cosa del proyecto el proyecto no puede garantizar el precio del token a cuánto va a estar estable y tal no está sacándolo en usdt lo saca en un token en una criptomoneda con el sujeto a la volatilidad del mercado el mercado somos nosotros y si nos fomeamos las ballenas entran compran el token a saco y se va para arriba pues es normal que luego pues las mismas ballenas cuando vean que sube y tal pues vuelven a vender y tal eso pasa siempre y eso es así no le podemos echar la culpa al proyecto vale aclarada esta parte decir que están cumpliendo con todo lo que han prometido y se vienen más cosas que no dijeron que para mí es una noticia de puta madre es decir tenemos que prometieron de buenas a primeras que por esta quedar en su plataforma vale podemos ver aquí lo que yo tengo esta quedado por ejemplo yo tengo 5.300 toques y tal nos prometieron que por esta quedar en su plataforma y vamos a recibir airdrop de token vale pues de momento yo estoy recibiendo cada viernes recibo tokens de otros proyectos otros proyectos que están colaborando con ellos son marcas importantes son proyectos pues más o menos conocidos unos más otros menos pero no dejan de ser proyectos ya con su propio token su propia algunos su propia plataforma etcétera vale entonces por aquí hemos esta quedado token y están cumpliendo el token ahora mismo está barato de precio para lo que voy a comentar vale hay un mínimo de 5000 tokens para participar en el launchpad que van a sacar un launchpad que lo van a llamar skopad vale y tendrá bueno dará acceso a proyectos de nivel 1 gente eso es muy top vale quiero hacer una sección en el canal de launchpad con accesibles es decir que los pillemos early este es el puto ejemplo no lo tenía pensado pero me he enterado hace poco y se convierte ahora mismo en el primer proyecto que quiero comentar con launchpad en el que se puede entrar por un precio accesible digo accesible porque por ejemplo sedify para entrar tendríamos que meter aproximadamente para rascar algo yo tengo ahí metidos 200 dólares y prácticamente los he bloqueado ahí hasta octubre no me van a dar ni un rendimiento no voy a poder acceder a ninguna preventa y confiemos en que en octubre todavía el precio haya subido un poco y pueda rascar algo o por lo menos recuperarlo invertido vale en este caso tenemos que para entrar en el para tener acceso al skopad hay que meterle 5000 pavitos sk o no 5000 dólares evidentemente 5000 tokens vamos a ver a qué precio está el token vale este es el contrato lo dejaré en la descripción para el que no lo sepa pues te pines a pancakeswap pones el contrato aquí en el buscador te sale el token y ya lo añades a tu a tus intercambios por así decirlo ya me queda mi grabado entonces ahora mismo un token está aproximadamente 07 céntimos lo acabo de mirar y acaba de subir estaba menos pero bueno ahora mismo para entrar por ejemplo serían 5000 dólares 225 mil tokens perdón 223 dólares 221 con el slip page y tal no está nada mal tío no está nada mal por 200 dólares prácticamente nos garantizamos nos dejamos ahí bloqueados vamos a estar recibiendo airdrop cada viernes de tokens que vamos yo por lo menos voy a ir guardando y holdeando cada viernes que vayan llegando y cuando tenga un buen puñado y haya pasado tiempo veremos si el proyecto es del que he recibido el token pues sube o no o se va a la mierda y bueno es lo que hay también podéis coger y venderlo aproximadamente pues igual estaré recibiendo unos 10 12 dólares cada viernes aproximadamente no es mucho pero a ver y pensad a nivel global no penséis a nivel individual es decir no van a estar repartiendo 1000 dólares en tokens por tener esta que a dos 200 y a todos entonces si lo miráis en global están repartiendo una cantidad de tokens que en valores de dólares es muchísima pasta la que están repartiendo y más sin hacer nada que ya sabéis que para mí eso es súper importante solo los tengo stackeados no tengo ni que hacer claim por tema de scam y por tema de peligro de que te equivoques de wallet de que te pasen un link no me llegan directamente a la wallet y te lo van a enviando súper cómodo tío y si esto va creciendo el proyecto pues todo irá creciendo las recompensas tal pero bueno lo más importante ahora mismo para mí es el launchpad tío SKOPAD se va a llamar joder tío proyectos top van a salir ahí podremos comprar las preventas ahora mismo una de las formas para ganar dinero aparte de los airdrops es poder hacerse en una preventa con un token que salga lo he comentado en vídeos anteriores lo que salga a 0.03 por así decirlo y que luego se haga 50x y tu inversión se multiplique por 50 en un en un muy poco tiempo o sea está muy de puta madre vale luego tenemos también el jueguecito vale que no se han olvidado de él el jueguecito sigue en marcha y lo tienen previsto lanzar si no me equivoco va a salir estamos en abril va a salir el mes que viene va a salir en mayo y con este juego pues funcionará con un sistema de apuestas en el que el que gana podrá llegar hasta casi bueno no es garantizado evidentemente pero según como ya lo veremos cuando salga pero según como vaya el tema de las apuestas y tal se pueden llegar a hacer hasta 100x de tu apuesta inicial es decir meter un dólar y si ganas sacar 100 dólares así que por ahí también está yo no soy tanto de apostar pero igual el juego sí que me sí que me tira y si hay ahí pues y funciona bien y tal y hay ahí pues algo de para ganar y tal pues por echarme un par de partidas porque son rápidas pues igual puede estar bien ver cómo funciona vale aparte no lo he comentado es algo evidente como cualquier stake y tal pues tienes aquí un api de un 82% vale van actualizando las pools y van añadiendo nuevas liquidez y se generan nuevas api de momento lo tenemos en la pool 2 vale aunque veo que hay gente que se ha quedado en la pool 1 también porque el api al haber menos gente pues se reparte más pero fijaos la cantidad de recompensas que hay 6.000 frente 200.000 yo creo que bueno está bastante claro así que bueno yo lo tengo aquí tengo los 5.000 necesarios para calificar para lo que saquen del SK o pad yo he ido comprando escalonado no compré 5.000 de golpe pero sí que fui comprando pues 2.000 luego me animé y vi que se iba bajando y tal al contrario de lo que hace la gente el token está bajando pero es que en este caso me da igual porque yo no compro para ganar dinero con el token sino gano para para ganar con la plataforma entonces que el token incluso que esté más barato y tal pues mejor para mí para comprar fijaos he podido comprar por poco dinero tengo los 5.000 tokens ya y con esto me olvido y participo en el en lo que pueda venirse del launchpad que voy a estar subiendo contenido launchpad porque veo que van saliendo nuevos y ya que ese defy se me fue de las manos pues hay nuevas oportunidades para entrar la primera que tengo así a mano está 200 dólares y te garantizas estar en un launchpad que dicen lo veremos que suben proyectos que subirán proyectos de nivel 1 es decir proyectos top una preventa de un proyecto top te puede cambiar la vida gente no quiero no quiero hacer lo típico que hacen los demás de guaje más garantizado tal no hay nada garantizado en este en este mundo en esta vida y menos en el de las cripto vale pero si os puedo decir que bueno que el proyecto está cumpliendo a día de hoy yo no veo ninguna red flag lo veo todo ok vale pese a lo que puedan decir recordad que los tokens que nos llegan son de joder tío de proyectos top que respaldan este proyecto así que por ahí está guay bueno básicamente explicado lo más importante para mí es lo del launchpad el juego que está a punto de llegar y bueno los rendimientos que podemos obtener aquí de el api el apr que vamos recibiendo bueno el api el anual que vamos recibiendo tokens sk o gratis que el token sk o ahora mismo está infravalorado que no representa ni de coña el valor real que hay en el proyecto es decir nos tiende bueno yo lo veo así nos tendría que dar igual el precio que estuviera el token porque cuanto más barato esté más podemos comprar a ver no hago no hago la típica puli de comprar el dip y tal simplemente es que no no miréis el valor del token como la forma de ganar dinero en el proyecto la forma de ganar dinero en el proyecto es teniendo el token cuanto más barato esté el token ahora mismo para mejor para nosotros si el proyecto va creciendo y va dando buenas recompensas no os preocupéis que además de que bueno el token yo no tengo intención de retirarlo es decir ahora mismo si cada token valida 5 dólares seguiría teniendo aquí mis 5000 para poder acceder al launchpad pero bueno además al margen si el proyecto va tirando por buen camino van haciendo las cosas bien como las están haciendo el token si os si es lo que os preocupa el token subirá de precio así que ahora mismo es una buena oportunidad de entrada gente y el y el y digamos que el ratio de beneficio que estamos de riesgo-beneficio que estamos arriesgando que estamos al que nos estamos exponiendo es muy pequeño gente son 200 dólares tío para entrar en ese defy hace falta como por lo menos 10.000 dólares o 2.000 4.000 para los mínimos tiers aquí de momento sólo están pidiendo 5.000 tokens que son 200 dólares no están hablando de tier así que vamos pasito a pasito de momento 5.000 pues entramos con 5.000 y luego no lo sé si harán tiers y tal podría ser porque lo hacen en todos los en todos los proyectos pero bueno al margen de lo que pase ahora mismo vamos a ir a lo que tenemos ahora mismo tenemos que con 5.000 tokens entramos en el launchpad que van a sacar en breve gente así que lo veo top tío yo no veo ninguna alarma estoy contento con el proyecto me están pagando cada viernes de hecho seguramente mañana viernes bueno en realidad es medio es medio jueves todavía pero bueno son las 12 y media de la noche aquí pues ya podríamos decir que mañana viernes volverán a hidropear tokens y vamos siguiendo acumulando ahí sin tener que hacer nada gente está de puta madre a mi modo de ver me decís en los comentarios lo que opináis y tal y bueno si tenéis dudas y tal en mi discord podéis pasaros y tengo ahí un canal dedicado para comentar las movidas en español o podéis iros al discord oficial que dejaré los links en la descripción y tal pues para comentar ahí lo que os dé la gana vale por comodidad si preferís hablar en castellano y tal pues tenemos ahí la comunidad pues de mi discord y bueno ahí podemos comentar la jugada lo que queráis vale pero bueno pensaroslo darle una vuelta y dejaré todos los links en la descripción no hay link de referido realmente aquí me da igual lo que hagáis pero las buenas oportunidades yo creo que hay que aprovecharlas igual que insisto con otros proyectos y tal que tampoco tiene el link de referido a veces la gente piensa que sólo contenido tal no 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 la idea es ganar pasta y que ganemos todos y bueno pues si tiene referido por lo uso y si no tiene referido pero el proyecto mola tío pues lo comparto también además muchos de vosotros conseguisteis el rol que nos podría dar ventajas el rol en su discord el de la coronita el rol amarillo está guapo nos podría dar ventajas en un futuro para lo que pueda venir ese rol ya lo tenemos entonces ya estamos muy early en el proyecto y hemos entrado de puta madre si hemos hecho todos los pasos que he ido anunciando en los vídeos y tal así que bueno fijaos por ejemplo no quiero decir nada no pero la cantidad de partners que hay por aquí gente de todos ellos nos pueden caer cositas desde whitelist para mierdas tokens fijaos down lounge bueno hay cosas bastante top algunos igual no son tan conocidos todavía pero es que cuanto más se dice a un proyecto mejor estamos entrar en los proyectos que ya han explotado pues bueno si se puede entrar que podemos ganar algo bitcoin cats podemos ganar algo y tal pero la gracia está en entrar en proyectos que están ahora mismo creciendo que la gente no los tiene valorados todavía y que podemos entrar por un precio decente y luego si explota pues estamos dentro vale lo mismo que en este sirve esta práctica sirve para este proyecto y para muchos otros vale ahora mismo estamos con sugar kingdom odyssey tiene un launchpad garantizado y se entra con cinco mil dólares en el con cinco mil dólares perdón tío con cinco mil tokens SKO puestos en stake o me imagino que holdeados pero bueno no tendría mucho sentido tenerlos holdeados pudiendo obtener rendimiento y rendimiento extra en el stake vale así que bueno nada más gente esto es todo no tengo mucho más que explicar básicamente he hecho el resumen de lo más importante que sería pues el juego el el launchpad vale y los airdrop del stake ahora mismo son los tres pilares que tiene este proyecto vale el juego cuando llegue los airdrop ya los estamos recibiendo y el launchpad es lo que a mí realmente todo lo que lleve launchpad le presto atención e intento entrar como buenamente puedo así que nada más gente espero que os haya molado mi resumen del proyecto sugar kingdom si ya estáis dentro y estabais agobiados y tal está 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 tranquilos porque están haciendo las cosas bien si el proyecto en su día tuvo mala fama tal no son las mismas personas han cambiado de dueños vi comentarios muy críticos en las redes sociales al principio el proyecto lo está haciendo de puta madre están cumpliendo con todo y no hay ninguna red flag ni motivo de alarma es más el token ahora mismo aprovechando el precio actual que tiene es una buena oportunidad de entrada nada más gente si os ha molado el rollo pues tío yo que sé suscribiros al canal que se agradece un like veniros a la comunidad de disco ahora hacemos piña y compartimos entre todos vamos hablando no todo el mundo lo sabe todo y entre todos poniendo nuestro granito de arena pues vamos creando una comunidad para apoyarnos en esta jungla porque no tiene otro nombre en esta jungla cripto vale y para compartir links que no sean scam para no tener que andar clicando en los links de twitter que tienen muchísimo peligro lo dije mucho al principio ya me cansado de decirlo y tal pero sigue siendo súper peligroso twitter vale con los links y tal así que bueno nada más gente no me enrollo más un saludo y nos vemos en el próximo vídeo